Va sacando la pelota, media luna de Stones, el partido no tiene goles, empatado 0-0, a buscar el balón, además está en una posición interesante, de colaborador pero de salida Griezmann. Tomando la pelota Luxio, va saliendo con Maguire, la va jugando para Stones, 0-0 está el partido, aquí juega el campeón, señoras y señores, el último campeón. Tomando la pelota Henderson, Henderson que va por la mitad de la cancha, se desmarca Bellingham, la pelota viene para él, domina, por la izquierda abriendo juego para Luxio. Bueno, Joe que va ante la marca de Dembélé, atrás para Maguire, está tomado Kane, está tomado Foden por Koundé muy de cerca, buscando la pelota, por ese tanto, balón entreteniéndose en la mitad de la cancha para los ingleses. Sale Maguire, Maguire caminando en la mitad de la cancha, la va jugando corta para Rice, escapa con una mague muy buena, ante la marca de Griezmann, abriendo la derecha para Walker, se adelanta Inglaterra, viene Walker, combina con Saka, sale del área, lo marco para Meccano, lo toca, no lo tocó Sampaio. Lo tocó, pero después no tuvo fuerza para mantenerse, el árbitro no compró, se viene Mbappé por la izquierda, amaga contra tres, toca adentro, va para Upamecano, quedó en el ataque Upamecano. Dejó para Mbappé, Mbappé que va, le tiran y lo agarran, Mbappé que abre la cancha, la pelota para Dembélé, vértice del área, se mete ahora, la domina Dembélé, se queda con la pelota, va para Griezmann, Griezmann dejó para Jomeni, está fuera del área, le pegó al arco, golazo. Gol, 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 de Francia, Chomeni lo hizo, señoras y señores a los 16 minutos del primer tiempo, mucho entretener en la tierra. Francia tiene esto, expeditivo, la agarra Mbappé, una vez que roban y empieza a mover a todos los defensores, a lo largo, a lo ancho, la cambiaron para Dembélé, no había salida. Cerquita con Griezmann, apareció fuera del área Jomeni, le entró al arco, le pegó contra el palo derecho, un remate fortísimo para mí, el arquero reacciona tarde, algo lo habrá tapado. Y Francia convierte el primer gol de la noche, señoras y señores, 16 minutos del primer tiempo, Francia 1, Inglaterra 0, Jomeni lo hizo. ¡Guitaro, que será Radio Bambu, Guitaro, un poder primer a Guitaro, se ha desplotado el corazón! ¡Sí, Cerna! Se repite lo que venía haciendo Francia, pasaba la línea del balón, pero una vez recuperado la pelota, contundencia y velocidad en el ataque. ¡Qué gran recuperación de su defensor central, que llega hasta muy adelante y la sirve para que después, de una manera muy genial, logre hacer la diferencia a Chouameni. De atrás viene con un remate, Henderson, y otra vez en mitad de camino, Rabiot, se vuelve a salvar Francia, y va sacando rápidamente Hernández, tocándola para Mbappé, le enganchó, ojo la upside Giroud, va buscando la pelota, ojo la upside Giroud, la va dominando Giroud, ojo la upside Giroud, está adelantado, en línea, levantó bien, el árbitro deja seguir, va sacando la pelota, stop, bien por Sampaio ahora, tomando la pelota, se ha salvado otra vez Francia, se viene con el balón, atención, en cara, saca, saca abajo contra la marca de Rabiot, apunta al área, atención, la meta encortada, vino para Bellinga, buen taco, otra vez penal. Penal, penal, contra saca, penal para Inglaterra, penal para Inglaterra, la infracción, creo que no cabe ninguna duda, me mira Burruchaga, creo que no hay ninguna duda, había arrancado mucho mejor Inglaterra que Francia, Chouameni lo tocó en el engancha, saca, y creo que no hay duda del penal. Sin lugar a dudas, ninguna duda, pero la llave era de aquel lado, Mariano, saca, estaba haciendo la diferencia, en el primer tiempo, ahora también, y le convirtieron un penal, en una jugada muy buena de saca, y no hay nada para reprocharle a Sampaio. Francia no ha podido agarrar la pelota, Inglaterra apuesta, lo que viene haciendo muy bien, triangulación, movilidad, y desequilibrio. Hay penal, señoras y señores, siete minutos del segundo tiempo, fue penal Javier, ¿no? Perfecto Sampaio, recordemos que viene de la ventaja que él da en la posición adelantada, perfecto. Hace bien al recordarlo, estuvo muy bien, señoras y señores, Harry Kane que va a acomodar la pelota, va el capitán, estamos en siete minutos y medio, el partido lo gana Francia por uno cero, pero empezó dormido, en este segundo tiempo, arrancó con toda la fuerza, ya lo pudo haber empatado antes, ¿eh? El seleccionado inglés, acomoda a Harry Kane, cortísima carrera del capitán, para no dar referencia, se mueve Loris, advierte Sampaio, el brasileño, atención, se va a adelantar, da la orden al árbitro, buscando la igualdad en este penal, así va, se adelanta Harry Kane, va a reacomodar la pelota, había dado la orden al árbitro, ¿qué le pasó? Estará volviendo a pensar, esto en mi país se llama dudas, veremos, lo que acaba de hacer Kane, señoras y señores, se va a adelantar Kane, veremos, atención, que ahí va Kane, le dio... ¡Gol! ¡Gol de Inglaterra, empata Kane, a los ocho minutos y medio, qué le habrá pasado en la primera carrera, que volvió a acomodar la pelota cuando el árbitro había dado la orden, empata el partido, la clavó a media altura contra el palo derecho, el arquero, más tirado, del medio al otro lado, igualdad merecido de Inglaterra, la cosa ahora por Kane, está 1-1. La mayoría de sus penales son pateados de esa manera, tiene una efectividad tremenda Harry Kane, por ahí la duda, Mariano se generó que se le haya movido, de acá está muy lejos la pelota, se quiso asegurar, tuvo la paciencia para hacerlo, y definió en un empate que es justo. ¡Chicho! Premio justo para Harry Kane, por lo que había hecho las opciones del primer tiempo, y cómo ejecutó el penal. ¿Qué te parece, Pibes Valderrama? Sí, justo, justo, yo pienso que es un empate justo por el partido que estamos viendo, y Kane no pela, es efectivo en los penaltis. ¡A mí me gusta mucho! A Horner que tiene que hacerse por intermedio de Griezmann, señoras y señores, se despertó Francia, era dominado por Inglaterra, vendrá el corner de Griezmann, coloca al centro, sacando la pelota, devolviéndola en el primer palo, Harry Kane insiste con él la pelota, Koundé, Koundé que abre para Hernández, avanza y se viene buscando Griezmann otra vez, nuevo centro, vino adentro... ¡Gol! ¡Gol de Francia, Giroud! ¡Gol de Francia, Giroud lo hizo de cabeza, tuvo revancha, minuto 30 segundos antes, se perdió un gol increíble de volea, en aquella pelota que le bajó Dembélé, ¿se acuerda? Fue recién, la sacó Pickford al corner, pero después del corner vino una nueva salida, lo dejaron libre a Griezmann, apareció por fin el bueno de Griezmann que tuvo un gran primer tiempo, que no había aparecido en el segundo con un centro formidable, en el borde del área chica, simplemente para que se eleve, y gane casi solo de cabeza, metiendo el parietal derecho, ahí ya Pickford nada pudo hacer, que salió enojado con sus compañeros, vuelve a ponerse en ventaja Francia, 33 minutos segundo tiempo, Francia 2, Inglaterra 1, Giroud lo hizo. ¡Gol de Francia, Giroud lo hizo! ¡Gol de Francia, Giroud lo hizo! ¡Golazo! ¡Golazo! Y apareció Griezmann otra vez, que es el fuerte del equipo francés, cuando aparece Griezmann aparece el fútbol. ¡Chicho! Habías dicho, Mariano, que se había empezado a despertar de nuevo Francia, y en una pelota parada, un buen centro, gana el rebote, abre el costado, y vuelve y tira Griezmann para que Giroud defina de muy buena manera. Borruchaga. Borruchaga. Sí, realmente, la sacaron para el lado de afuera, desde muy lejos le pegó Griezmann, pero bueno, con esa pegada fenomenal, anticipa Giroud un goleador de esos que no hay.